Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Viernes 7 de octubre del 2022 la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio y este número que está a la izquierda es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede apóyenos en Patreon. En la descripción del canal está el link que lo lleva directo a Patreon. Y si está en República Dominicana puede patrocinarnos a través de nuestra cuenta comercial del Escocia Banco, Canal Nacional de Información SNI, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy con un récord. Vamos a ver dónde lo tengo. Voy a tener que irme aquí. Pero es un récord que ha establecido la República Dominicana. Esa es la lista de la cantidad de accidentes, el ranking de los países con mayores niveles de accidentes de tránsito. Y son más de 183 países, creo 183 países que tomaron en cuenta y nosotros estamos en primer lugar de todo eso. ¿Qué les parece? Esto de ninguna forma usted se lo puede adjudicar al gobierno. Si a alguien hay que adjudicarlo es al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana que cada día, pues, maneja más mal. Aquí, primero, el que maneja con las características de los conductores en República Dominicana, en ningún país desarrollado puede manejar, porque le van a quitar la licencia quitándole puntos y en el transcurso de 15 días ya no va a tener licencia. Si usted le puede adjudicar algo a este gobierno y a los demás gobiernos, es que no tienen, pues, la supervisión necesaria para garantizar que cuando se expende una licencia de conducir, pues, el adjudicado con esa licencia, pues, esté preparado para cumplir con las leyes de tránsito. Eso es una realidad dolorosa. No es cualquiera que maneja aquí. Inclusive, cuando usted maneja bien cumpliendo las normas del tránsito, pues, tiene más probabilidades de chocar que cuando se suman las salvajadas que se producen aquí en República Dominicana en el tránsito, en sentido general. Ocupamos el primer lugar. Muchos dirán, bueno, somos primero en algo, alguna vez en la vida. Pues, miren de qué forma llegamos. A propósito de esta información, hoy, la vice, Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, a propósito del aparatoso accidente ocurrido en Bávaro y donde perdieron la vida, creo que tres personas, seguro dos, pero creo que hay otra más que perdió la vida, se eternó Raquel Peña y dijo que cree que es necesario que los ciudadanos tomen medidas personales y que las instituciones reguladoras del sector transporte deben ser evaluadas. Eso ha sido, bueno, una mala noticia para el turismo dominicano porque esa noticia se ha expandido por muchos puntos del planeta y se ve lo temerario del conductor del autobús. Los mismos testigos del autobús, pues, dan fe de que el hombre, pues, respetaba pocas cosas. Pero también el autobús, pues, no estaba preparado para transitar las gomas lisas, quién sabe si los frenos. Y así usted no puede hacer un negocio. Se supone que esos autobuses son contratados por empresas de aviación o tal vez por tour operadores o por los hoteles que le suman al precio eso cuando los charters vienen y se deberían tomar las inspecciones del lugar, las precauciones del lugar, principalmente un examen de que esos vehículos están listos para transitar y que los conductores, pues, son conductores fiables. El palo está dado y la vicepresidenta, pues, entonces dice que es necesario que los ciudadanos tomen medidas personales y que las instituciones reguladoras del sector transporte deben ser evaluadas. Eso está bien, pero siempre en el ADN del dominicano está ahí. Después que nos roban, compramos el candado. Y han hecho un episodio triste, ¿verdad? Miren el ranking donde República Dominicana lo encabeza. Fíjense que no hay un país latinoamericano en los primeros lugares. Y fíjense que en América Latina se maneja malo también. Antes decían Brasil, el que iba a Brasil, pues, se lo llevaba quien lo trajo. Entrando a otro tema, les cuento. Ayer el Nacional y ahora, en su edición impresa, tituló País lleno de haitianos pese a lo que digan las autoridades. Es decir, está desmintiendo a las autoridades, el periódico El Nacional de ahora. Cifras, entidades internacionales y control, alegan autoridades, no se corresponden con la realidad de la presencia masiva de ellos en calles y barrios dominicanos. Cuando una autoridad no tiene credibilidad, pues, ya no hay mucho que hacer. Y eso era lo que yo cantaleteaba meses y meses atrás porque vi como un nuevo orden de trabajo el estar hablando por hablar y decir cosas y no cumplirlas y decir una cosa que en realidad no estaba sucediendo. Y eso es sumamente peligroso. Y más cuando es la autoridad que posifere esos tipos de cosas. Al final de cuentas, queda una sociedad defraudada e incrédula. Una sociedad defraudada e incrédula. Y una sociedad incrédula, pues, es difícil de usted venderle cualquier cosa. No digo yo un proyecto político. Cualquier cosa. Mientras El Nacional tutelaba eso, ayer, miren cómo estaba ayer también, pues, la franja fronteriza y los haitianos, en este caso las damas haitianas, penetrando o intentando penetrar sin muchos problemas a la República Dominicana. Bueno, bueno, aquí hoy jueves, jueves, yo no había visto... Gracias, comprar que viene hoy. Yo no había visto esta gran abundancia de haitianos como hoy. ¿Qué es lo que está pasando en Haití? Mira, 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 mira para allá. Miren para allá. Dicen que vienen a trabajar todas esas mujeres, ve. Hoy jueves. Hoy jueves. Haití se vacía. Bueno. Este país va a tener que saber amortiguar eso. Entonces, esa gente, tan así, necesitan su comida, su gasolina, su gasoil. Pero esto no es normal. Esto no es normal. Pero bueno. Mira, vean. Así no lo habíamos visto aquí, ni los días del mercado. Ve. Y llegando más. Miren la fila. Eso aquí en la aduana. Aquí en la aduana. Aquí en la aduana. Ve. Bueno, compay. Y llegando más por allá. Y metiéndose para el mercado. Y ya están aquí afuera el otro grupo. La mayoría de mujeres. Y en la otra parte allá, de aquel lado, de las dos filas. Esa es la que va, viene a ti que a trabajar. Bueno. En el lado lateral aquí de la aduana. Eh. Hoy, hoy, hoy. Jueves. Jueves. Jueves 6. Bueno. Y llegando más por allá. Aprovechando hoy día del mercado. Para venir. Y. A ver. Que buscan. Que se encuentran por acá. Ya está. Ay, papá. Bueno. Que Dios reparte suerte. Eso es un brazo de mano. Así mismo. Y hoy. Lugares que supuestamente. Deberían ser seguros en Haití. Por eso es que usted ve el corre-corre. Porque eso se está dando. En todos los puntos de Haití. Como Petionville. Estaba. Como si fuera una guerra civil. Bien. Situación tensa. Preocupante en Haití. Aquí. Las autoridades dicen una cosa. Los diarios. Como el Nacional. Dicen otra. País lleno de haitianos. Pese a lo que digan las autoridades. Lo que el Nacional está diciendo. Es que las autoridades. No están diciendo la verdad. Si lo dice el Nacional. Ellos se quedan callados. Si lo digo yo. Entonces quieren abrumar. Pero. Hagan su palabra. Sinónimo. De la verdad. Y si no lo han hecho. No lo van a hacer. Ya hay poco que hacer. Como usted dice. Vamos a un pequeño cambio. Retornamos en breve. Usted no se mueve. Este es el Canal Nacional de Informaciones. CNI. Donde planteamos las cosas. Conocer. Conocer.